Mews, tu casa corre riesgo Prendi la mecha Auxilio Y esto como se tira, no se como se tira No, hasta ahi, no No quedo todavía el arco No, LOL He echado mi base No, no, la casa de Rexo Que mi casa? Encima Rexo está abajo Bueno, te gusta ver las estrellas Rexo? Con que así, no? Que me tiene con mi hermano ruso Toma Fuera de la casa Che, pero pará, quedo Quedo flotando Que buena cara sabe Bueno, eso lo podemos relajar Suban, suban Pará, pará, encima se puede usar Por ahora No, pero pará No te trae nunca los caribetes Si, rompe la escalera Rompe la escalera, no Ah, rompe la escalera, cariño Ya salí, eh Ya salí, eh Ya tu casa está en un mejor lugar Ay no, salí de un juego gigante Que cariño Que cariño Que cariño